Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de las novelas que he leído durante el mes de octubre. Hoy quería hablaros de esas novelas que he leído durante el mes de octubre. Ha sido un mes muy intenso, donde he tenido la posibilidad de asistir a varios eventos, conocer a varios autores y, bueno, habéis ido viendo en el canal el resultado de alguna de esas acciones y dentro de poco tendremos el resultado de otras acciones, que os lo he ido avisando. Como quien no quiere la cosa, ya en el vídeo de novedades os dejé como una pequeña pista y vamos a seguir ejecutando acciones al respecto. Este final de año seguramente sea un final de año estupendo para el canal y me encantará celebrarlo con vosotros. Y siendo así, también me gustaría compartir con vosotros esas lecturas que me han ido acompañando durante estas semanas bastante intensas también. Se me ha hecho un mes bastante largo y estoy bastante contenta de la cantidad de lectura que hemos conseguido sacar adelante. Algunas de ellas ya las habéis ido viendo en las reseñas del domingo y otras pues las veréis próximamente. Vamos a empezar hablando del último libro que mencioné en el anterior GrabUp, donde hablé muy brevemente de la lectura que acaba de iniciar, cuando grababa además el vídeo. Sirreta de Neheim, los hijos de la nímera tormenta de Aranfazu Serrano Lorenzo, una autora a la que además hace poco he tenido la oportunidad de conocer y de interactuar con ella en persona hablando de la novela y me ha parecido fantástica. Actualmente estoy leyendo la segunda parte así que os imaginaréis. De esta novela que la verdad es que ha corrido muchísimo por Madrid, o sea, lo ha pasado fatal. No he tardado tanto en leerla como esperaba, es una novela relativamente larga, tiene 900 páginas, si no estoy equivocada, casi 850 páginas. Me ha gustado muchísimo porque la autora ha conseguido crear un trasfondo muy diferente, original, nuevo, mezclando elementos de la mitología nórdica y además también proporcionándole ese cariz de fantasía épica tradicional al que muchísimos estamos acostumbrados. En general creo que el relato está muy bien conseguido, es un relato que está muy bien delimitado en sus áreas y creo que sí que se notan dos cosas. Lo primero que, como ella dice, es una producción que ha tardado 20 años en terminar, en perfilar y en acomodar a sus gustos y a los cambios que se han ido produciendo como persona, como escritora. Creo que es un relato donde se puede llegar a notar esa escritura un poco más peril, un poco menos pulida y a pesar de ello creo que forma parte del tono de la novela. Es una novela especialmente densa, con numerosos personajes, con una construcción del mundo que me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo porque está muy bien detallada pero tampoco resaca en la lectura, tampoco hace especial ganas de excesivas descripciones que queden innecesarias, no hay exceso de paja dentro de la novela. Todo aporta su pequeño granito de arena a la alimentación, a la forma de distribuirse la acción y tiene un ritmo bastante ameno. Creo que ha conseguido que haya momentos un poco menos densos, un poco más ligeros entre todos esos momentos de acción, esos momentos de descubrimiento y esos momentos de autoexploración que viven los personajes. A la vez que ha conseguido que estos personajes son referente para el resto de la novela y que se mueva el resto de los actores, se muevan a su alrededor en la trama. Creo que ha hecho un fantástico trabajo con esta primera parte y he tardado demasiado en leerla. Ahora mismo, como os decía antes, estoy con la segunda parte y estoy viendo cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando todo hasta el punto en el que se encuentra esa segunda parte. Después de leer esta novela y más bien entre media, hice un pequeño parón para leer la novela de Roberto Emanuelli, ya que tuve la oportunidad de asistir a la presentación, que organizó la editorial para conocer al autor, hablar un poco de él y además tener algunas palabras con él. Es una entrevista, creo que queda un poco escueta y quizá la veréis dentro del vídeo de 6 Claves D de esta novela. De una lectura muy entretenida, muy distendida, muy ágil, muy rápida. Tiene una composición tan orgánica, es una lectura muy sencilla de digerir y además te llega rápidamente el mensaje. Los personajes están esgozados de forma muy etérea, de tal forma que no hace falta profundizar especialmente en ellos para captar la esencia del personaje y empatizar con el trasfondo que lleva. Toda esa ligereza hace que sea una novela muy consumible, muy apetecible, le resulte muy sencillo transmitir su mensaje y es lo entretenido y lo que realmente queda de esta historia. Así que eso, una novela extremadamente consumible que me sirvió de hacer un parón en Neheim y me ayudó todavía a retomar la historia, pues eso, con mucha más ligereza. Terminé Neheim y ya después empecé con esta novela, Los secretos de Alexia, de Susana Rubio. Una novela que consiguió sorprenderme gratamente. Tenéis ya vídeos de seis claves en el canal y tenéis ahí mis impresiones un poco más apuradas, pero en general la experiencia de la lectura fue que conseguí divertirme muchísimo con el personaje. Era un personaje muy impulsivo, con muchísima motivación, con mucha fuerza, pero sin canalizar en concreto, en un punto en concreto. Y es un personaje que se va definiendo cada vez más a lo largo de la novela y es lo que me gustó realmente de disfrutar esta lectura. Al principio puede resultar muy chocante, pero por otra parte creo que rompe un par de moldes muy interesantes y es lo que hace de esta novela una lectura especial. En general creo que es una historia amena, sencilla, juvenil, que tiene muy pocas pretensiones, pero que consigue entretener muchísimo y transmitir un montón con sus personajes. Y ya os digo, al principio cuesta un poco cogerle el punto y más adelante vas viendo cómo evolucionan los personajes, cómo evoluciona la prosa de la doctora, cómo ella misma va ganando confianza y a la vez va sirviendo un poco en bandeja a sus lectores exactamente lo que ella espera o lo que ella cree que quiere. En general está muy dentro de este formato de literatura interactiva que podemos ir viendo que nacen de los fenómenos Wattpad y en este caso esto es una novela que se publicó primero en Amazon y que después ha dado el salto a la novela editorial. Creo que está muy bien conseguida en el sentido de que no termina de ser una novela que va dejando cliffhanging por capítulo, pero sí es una novela que es capaz de impactarte en cada momento, intenta impactar un poco más, tiene un pozo de fondo, una trama que está bastante bien hilada y que consigue sorprender sobre todo al final de la novela dejándote, cómo no, en ese cliffhanging porque si no pues ya no es una novela interactiva. Después de esta novela leí 36 preguntas para enamorarte de mí, otra novela de la que tenéis vídeo de 6 claves D en el canal y de cuya experiencia de lectura saqué pues un montón de sonrisas, un montón de gente mirándome raro en los trenes, porque yo lo veo en los trenes, comerme el libro un par de veces porque básicamente una va andando por la calle mientras reí. Una novela muy amena, muy entretenida, muy sencilla que capta muy rápidamente la atención del lector, transmite muy fácilmente sensaciones, emociones con sus personajes, creo que es lo más importante. Pero sobre todo me ganó con esos personajes terriblemente divertidos, terriblemente amenos, sensibles y a la vez sencillos y esbozados de forma bastante amplia. Aunque no cierre exactamente todos los detalles de la historia personal de cada uno de ellos, consigue transmitir ese trasfondo y además dejar vagar a la imaginación para que ate el resto de cabos. Porque es una novela muy corta que además juega con diferentes formatos de mensajería, además juega muchísimo con la actualidad, así que me pareció muy acertado que no se centraba en describir y proponer todos los promenores de los personajes, sino que dejara que el lector le diera personalidad y los hiciera suyos. Eso me ha parecido muy ameno y muy importante de esta lectura. Así que me divertí muchísimo con ella. Yo creo que es que no me he reído últimamente tanto con una novela como con esta. Así que solamente por eso os recomiendo que leáis esta novela. La siguiente novela que leí fue Locos, Ricos y Asiáticos de Kevin Kwan. Esta novela creo que es la primera vez que os la menciono en el canal y es que me llamó la atención de forma bastante abrupta y no esperaba poder leerla, pero finalmente se dio la posibilidad, así que estoy encantada. Por cosas del destino, porque yo suelo tener la reproducción automática puesta y por cosas del destino apareció un reportaje en el que el autor de estas novelas se dedicaba a interactuar con las personas en las que está inspirada esta historia. Son personajes que forman parte de las grandes fortunas asiáticas y en las que está inspirada pues todo el trasfondo que mueve esta novela. Creo que esta historia está formada por dos focos principales. Se trata de primero los personajes, una joven asiática, neoyorquina, que ha crecido en Estados Unidos, conoce a un chico y este pues después de un par de años de relación decide presentarle a su familia en Singapur. Así que van de viaje empieza lo que viene siendo la caída. Cuanto más alto estás más fuerte es la caída de toda la vida de Dios. Por lo tanto, empieza a ver exactamente de dónde procede esta persona con la que creía haber llevado una relación transparente y resulta que no. Y hay muchas cosas detrás. Y ella se ve envuelta pues como un pececillo en medio de un montón de tiburones en estas luchas de poder interno de familiar que se producen. Esta es básicamente el reclamo principal de la novela. Una chica corriente se ve envuelta en un mundo de opulencia, extravagancia y de pseudo aristocracias modernas. Sin embargo, el otro foco de atención y además yo creo que es el foco de atención principal es eviscerar un poco la forma de vida de estas pseudo aristocracias modernas. Que Kevin Kwan se esmera en transformar esa impresión de opulencia desmedida, de roche, de delirio, que intenta darle realmente un trasfondo que tenga un pozo de realismo. Creo que es lo más interesante de la novela y donde realmente el autor se esmera en describir, en detallar, en posicionar a sus diferentes personajes y a sus diferentes elementos de tal forma que realmente el lector pueda hacerse una idea de las diferentes luchas de poder. En general ha sido una lectura muy entretenida, muy amena, que he devorado de forma implacable porque es extremadamente consumible, es muy ligera a pesar de tener muchísimas descripciones, muchísimos datos, a pesar de ahondar un montón dentro de la forma en la que se desarrolla un poco el día a día de estos personajes. Muy entretenida, muy interesante, la historia romántica me pareció un poco flojucha pero lo que es el trasfondo, el background me encantó y creo que es realmente lo importante y lo intenso de esta novela. El haber descubierto esta novela a través primero del autor, descubrir la intención que motiva las novelas, creo que ha sido muchísimo más importante que descubrir la novela en sí. Mi siguiente lectura fue Tumba de Dioses, segunda parte de Crónicas de Nunca Anoche de Jack Christophe y este libro pues la verdad es que me siento la obligación de explayarme en este grab-up porque es una segunda parte y tengo la manía de reseñar primeras partes en los vídeos de seis claves de y trilogías pues en las vídeo reseñas que estáis viendo últimamente en el canal que es para eso, para cuando termine una trilogía o biología pues hablaros del conjunto y claro, esto es una segunda parte y la tercera parte Dark It Down saldrá a la venta en Australia, imagino. El autor es australiano, por eso lo de Australia. En 2019, a finales de 2019, así que probablemente hasta dentro de bastante no tengamos oportunidad de dar con la tercera parte de esta historia. Pero hay ciertas cosas que forman parte pues de la idiosincrasia personal de esta historia que quizá hemos terminado de tener en cuenta para su total disfrute. A ver, lo primero es que según tengo entendido, Nunca Anoche estaba pensada para ser dos novelas y luego ya han ido generando más. Ya sabéis, cuanta más aceptación más ha habido que generar al respecto. Así que creo que a partir de esta novela hubo un poco de transformación en la idea original de las crónicas de Nunca Anoche y creo que esto se refleja en la lectura. Para empezar, es una lectura que he disfrutado terriblemente porque me ha parecido que está muy cargada de acción, está muy cargada de giros argumentales descabellados y además creo que vemos al personaje en su faceta más débil y a la vez en su faceta más fuerte, más fuerte en sus convicciones y todavía más fuerte en sus objetivos. De tal forma que Christophe provee que no sale, pues vamos a decirlo de esta manera, no sale sólo de los personajes sino que el autor provee al lector de una aventura que está expuesta de ese modo concreto para que disfrutemos del personaje, de esas debilidades y de esa acción que nos muestra en esta novela. De tal forma que sobre todo al final, que es cuando te da la sensación de que está todo volviendo a su ser, que se acomodan todas las piezas del puzzle, rompe moldes, rompe esquemas y da un nuevo salto de diferenciación para que el lector quede totalmente atrapado en la ordidumbre de la trama y del devenir de esta. De tal forma que hace el mundo extremadamente grande, enorme, realmente consigue sorprender, consigue escandalizar, que creo que es uno de los principales argumentos de Christophe, que quiere y puede y lo hace, escandalizar. Eso por una parte y luego por otras que me ha parecido fantástico. Creo que la combinación estupenda de circo romano y evisceración gratuita, ¿qué queréis que os diga? Creo que el autor además hace gala de tener cero apego por sus lectores y con ello nos quiere. Consigue exactamente su objetivo que es dar espectáculo, algo que nos dice el autor a través de su prosa, a través de sus personajes, a través del desarrollo de la trama, que está pensada para dar espectáculo, lo consigue, lo hace y se disfruta. Si yo cogiera esta novela a ciegas a día de hoy, seguramente diría lo siguiente, que Nunca Noche tiene un pozo introductorio muy importante y que Tumba de Dioses tiene un pozo de estar perdido en el laberinto de la existencia muy importante. Con ello, el autor, ya os digo, está consiguiendo lo que pretende, que es dar espectáculo al lector y además avanzar todavía más diferentes facetas de los personajes y espero que esta teoría mía se confirme con una tercera parte muy explosiva, mucho más definida, en la que los personajes exploten todavía más esa faceta de absoluta autoconvicción porque no perdamos de vista el hecho de que esta segunda parte lo que hace es tambalear los cimientos pero si no hiciera ese ejercicio de autoconsideración en los personajes, Kristoff estaría considerando que sus personajes son todopoderosos y por lo tanto no habría novela, no tendría sentido la historia así que me parece un ejercicio que está bueno pues dentro de lo esperado aunque con lo que consigo sorprender es con las acciones concretas que presenta en la novela y ahora pues ya os imaginaréis una expectación horrible y a la vez una decepción total porque todavía no esté ni terminada la tercera parte pero ya no os digo más muriéndome por dentro estoy y el siguiente libro que leí y lo hice a finales de octubre y lo terminé a principios de noviembre se trata de Las puertas de Abaddon de James S. A. Coray la tercera parte de la saga de Expanse de la que pues hace poco os hablaba es esa segunda vez que grabo todos los vídeos porque los grabé no me gustaron los estoy repitiendo de tal forma que cuando os hablé por primera vez en ese vídeo ficticio que nunca vais a ver de esta novela yo no había terminado de leer pero en este punto yo he terminado de leer la novela y tengo una idea pues mucho más definida de lo que es de tal forma que a pesar de que me encanta hablar dos veces del mismo libro este no va a ser el caso así que me voy a explayar todo esto para decir que voy a tirar mi idea hablando de este libro aunque luego veáis 5 minutos ¿sabes? me encanta tercera parte de la saga de Expanse creo que se trata de una tercera entrega en toda regla que cierra algunos capítulos y que deja abiertos muchos más y además estoy siendo tan literal tan literal que incluso me podéis dar un bofetón en la cara cuando terminéis de leerlo para que me entiendan sé que me vais a entender después estos escritores han conseguido generar unos personajes muy entretenidos muy amenos y sobre todo muy impactantes y generar una exposición un trasfondo muy intenso esas son novelas de ciencia ficción y me parece que la segunda parte La guerra de Calibán es muy difícil de superar por el planteamiento que hace de un par de personajes muy concretos que le dan una dimensión totalmente distinta a la novela sin embargo aquí ha vuelto un poco al inicio de la saga ha vuelto un poco al despertar del Leviathan encerrando un poco lo que son los márgenes donde se desarrolla la acción de la novela y por lo tanto dando un desempeño de la acción mucho más bélico y a la vez enfrentando esta acción bélica con perspectivas mucho más teológicas en general creo que es un desempeño fantástico los autores lo hacen genial ponen sobre la mesa y además hacen críticas nada veladas y otras muy veladas y muy difíciles de malinterpretar hacia la actualidad y hacia la perspectiva de futuro de la humanidad recordad que esta es una saga extensa tiene todavía muchísimo por explorar y sobre todo que es una saga de ciencia ficción especulativa se dedica a trabajar esos temas amasarlos intentar conseguir conclusiones no conclusas porque la humanidad es así el mundo no deja de girar porque se cierra la tapa del libro y eso es lo que queda claro a través de esta novela y volvería de nuevo a leer las guerras de Caliban porque me gustó muchísimo más que esto quizá porque la conexión con los personajes era mucho más fuerte que en este caso donde la teorización es un poquito más alta y no termina de encajar tanto conmigo pero ya os digo es porque los diferentes personajes que van llevando la voz cantante a lo largo de estas novelas pues tienen esas diferencias y por lo tanto en este caso en concreto pues uno de ellos no termina de encajar conmigo aunque lo he vivido también de forma muy intensa porque los autores consiguen de verdad transmitir con sus personajes y eso no ha dejado que decaiga la acción durante la novela también tengo que decir que se ve muchísimo más claramente cuál es el patrón en general que va siguiendo lo importante es que de nuevo volvemos a encontrarnos con el hilo conductor que ha ido llevando a las tres novelas hasta ahora volvemos a tener esa interacción con unos personajes tremendamente carismáticos tremendamente entretenidos y que realmente consiguen llevar pues a un siguiente nivel pues lo que viene siendo la expectativa nueva entrega de esta saga que espero pues que el año que viene nos vuelvan a traer otra más continúo con ella dentro de poco me gustaría hablaros de estas tres primeras partes en conjunto porque en general tiene conforman un ciclo creo que conforman un ciclo dentro de la saga bastante interesante y para empezar está muy bien en definitiva esas han sido todas mis lecturas durante el mes de octubre espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado entretenido conocer mis impresiones sobre estas novelas os animo a que dejéis abajo en los comentarios las vuestras no olvidéis como siempre suscribiros darle like si os ha gustado el vídeo y compartirlo y nada nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!